Música El apoyo es 100% efectivo, los maestros estamos aquí cumpliendo horarios, trabajando en planificación y en las actividades que podamos poner al día y apoyo 100% a todas las demandas que tiene la ADP, posiblemente el viernes haya una concentración masiva allá en Santo Domingo, estamos esperando confirmación de nuestro presidente William Hernández y preparado para todo. Nada, estamos apoyando 100% nuestra ADP, nuestro sindicato que es nuestra fortaleza, el que siempre está dispuesto a defender el Magisterio Nacional. Música En el día de ayer se hizo efectiva el desembolso de los fondos descentralizados correspondientes al mes de enero de este año a los centros educativos, distritos y regionales. En el caso del otro punto especial que puntualizaron a la entrega del documento que no se realizaron fue lo concerniente al culminar ya la evaluación de desempeño, que como todos sabemos el IDEICI está coordinando estas acciones de una segunda etapa que se hizo casi ya al final del momento de cuando se cerraba la nómina del mes de marzo. Entonces, en vista de estas situaciones nosotros ya llamamos a los directores de distrito para que confirmaran el pago concerniente a los fondos descentralizados que ya llegó y en la parte de la evaluación de desempeño pues aún debemos de esperar. También habían otros puntos, pero quiero informar que se ha dispuesto la rehabilitación de más de 35 centros educativos en toda esta regional que necesitan una intervención inmediata y que el Departamento de Rehabilitación Escolar ya ha estado dando salida porque en un tiempo récord entregamos el Liceo Eugenio María de Hostos del municipio de Hostos que todos sabemos que venían ya con una lucha desde hace varios meses y hoy podemos nosotros exhibir como un logro de la pronta respuesta que ha dado el señor ministro. Siempre estamos dispuestas y dispuestos en esta regional para tener un diálogo que nos permita a nosotros evitar las suspensiones de docencia y es importante también resaltar que en esta gestión el señor ministro nos ha instruido a nosotros los directores regionales y distritales como nuevas autoridades a que trabajemos con humildad de la mano con los grupos de interés y esto es un interés marcado sobre todo en nosotros evitar que se incumpla con el calendario escolar por lo que hacemos un llamado a la reflexión de que podamos en otros momentos acordar acuerdo con paz de desespera que nos permitan a nosotros entonces agotar los procedimientos de las diligencias del lugar y que los procesos que se tienen que llevar a cabo para darle solución a cualquier demanda los procesos administrativos pues se nos den los plazos correspondientes agradecemos al ministro de que en esta regional ha instruido a los encargados de departamento para darle salida a las principales problemáticas que nosotros le presentamos al momento en el informe de entrada que hicimos al iniciar esta nueva etapa de la gestión regional El paro se cumple en un 100% es lo que se da en el caso de San Francisco y para el paro del día de hoy que fue votado, fue aprobado por la dirigencia de los comités municipales de provincias hermanas Mirabal y Duarte de manera que hoy en la regional 07 del Ministerio de Educación no hay docencia en ningún centro público La razón Bueno, como usted y los amigos televidentes y el pueblo habrá de recordar la semana pasada ese equipo de dirigentes municipales de cada uno de los municipios que comprenden las provincias mencionadas hermanas Mirabal y Duarte visitaron la dirección regional entregándole un pliego de demanda donde se contienen las necesidades propias del sistema educativo que pasan desde el asunto de la evaluación por desempeño y los incentivos que el Ministerio y el Instituto Eliteis se embarcaron en un proceso que han dejado inconcluso y un muy mal sabor en el servidor del sistema educativo a saber alrededor de 40 mil maestros a nivel nacional tienen algún nivel de dificultad con la evaluación y con el incentivo pasando por algunos que le aplicaron todos los instrumentos y sin ninguna explicación real no le han colocado ningún incentivo hay otros que sus expedientes no aparecen ni siquiera porque el Instituto y el Ministerio no hicieron el trabajo que debieron hacer de manera organizada, puntual, correcta y por eso los maestros están siendo perjudicados pero hay otro equipo en el conjunto de maestros en el que contamos los directores, subdirectores los bibliotecarios, los orientadores, los coordinadores docentes que ni siquiera se ha completado el proceso de evaluación porque, oh sorpresa después de pasarnos nueve años esperando este proceso llegan y vienen a hacer esa evaluación y nos traen unos instrumentos extraviados una hoja de respuesta que no coincidían y desde ese mismo día estamos en el reclamo de que se corrijan esas situaciones y de que se aplique el incentivo por evaluación al Magisterio Nacional porque nosotros como ADP somos de los que defendemos el sistema de evaluación y creemos que va a ayudar tanto en lo que tiene que ver con la calidad y con la mejora en el salario pero hay más problemas tenemos un grupo de maestros a nivel nacional y en el caso de San Francisco con nombres altamente sabidos en los medios que fueron bloqueados ese es el término moderno que usa Navarro para cancelar a una persona que está trabajando luego se le demuestra que está trabajando lo colocan en nómina y comienzan a pagarle a partir de ahí pero se quedan con 4, 5, 6 y hasta 7 meses del salario de ese docente humilde que se pasó todo este tiempo trabajando se demostró y por eso están otra vez reinsertados en la nómina pero no le pagan parecería que están aplicando un modismo que puso de moda alguien que dice que las cuentas viejas no se pagan y por eso las nuevas solo hay que dejarla poner vieja pero le estamos diciendo al ministro y al ministerio y al gobierno que son los que administran el dinero del presupuesto aquel que demandamos en las calles y que el pueblo no acompañó para aplicar el 4% del PIB al sistema educativo y ahora lo utilizan solo para pagar botellas para pagar comerciales caros diciéndole lo bien que está el sistema educativo al pueblo que ve que la escuela se cae a pedazo o acaso no hemos mencionado hasta la saciedad el caso de la justicia plata de la rosa de guisa o el caso de la jose castillo rey de pontón o el caso de la justicia de mansueta en cuevas o el caso de la escuela de el cruce de los basilios todas esas escuelas tienen años licitadas otras intervenidas y en ningún caso han terminado los trabajos porque parecería que para el ministro es más importante andar diciéndoles mentiras vendiéndoles ilusiones al pueblo dominicano y al país diciendo que estamos bien y nosotros sabiendo que no por eso este paro se cumple a cabalidad y los maestros que lamentamos llegar a esos extremos de tener que paralizar docencia pero el ministro no entiende otra cosa que esto no entiende no entiende no entiende no entiende